y comenzamos con Jonas Cavers, este corredor de la nueva generación de Cars 3, es el último auto que ha sacado Mattel en Estados Unidos, como podemos ver en la parte de atrás del blister, es exactamente en el momento donde McQueen va corriendo con los 33 participantes de la carrera, así es, a lo mejor me van a preguntar, Jorge, este auto va a llegar, la verdad, ya no quiero decir sí o no, porque a final de cuentas yo les había dicho de algunas piezas que no iban a llegar, y yo también me llevé la sorpresa de que ya estaban aquí estos autos, como es el caso de este corredor 121, yo tenía el video ya listo hace dos semanas, tuve un problema con mis equipos donde grabo, y se me borró, pero verán, aquí ya lo pude sacar, y este auto ya lo estamos encontrando en las tiendas departamentales, van a dar desde 90 hasta 110 pesos, según la tienda, y la tienda también que sea de tu preferencia, si yo lo llego a ver al rato, voy a subir un video en vivo, para que vean que ya están estos autos, así es que, este auto yo pensé que no iba a llegar, afortunadamente sí llegó, ya estoy viendo para ver si puedo tener pláticas con Mattel, y nos puedan dar un calendario de lo que va a llegar aquí en México, o resto de Latinoamérica, en este 2020, porque les vuelvo a insistir, me llevé una sorpresa con este corredor 121, de que sí llegó aquí a México, lo que respecta, y vamos a tomar el tema de Jonas, ¿no?, de este corredor 123, o si lo quieres ver con el corredor 123, a mí me encantó el color, está muy padre, está entre rojo y color Chedron, sus stickers muy, muy bien detallados, no están tan pizzeleados como otros autos, me gustó muchísimo, y aparte no hay muchos corredores en color rojo, si se fijan, ha estado saliendo mucho corredor en color azul, así es que no se ve una variación, por así decirlo, de colores de todos los autos, la verdad está súper padre este Jonas con el 123, va a haber algo muy interesante ahorita después de este video que voy a mostrarles a ustedes, el siguiente video para que estén atentos, voy a subir exactamente todos los corredores que han salido de la nueva generación de Cars 3, que exactamente si no mal recuerdo, van 29 corredores amigos, para que estén atentos y vean mi siguiente video, la verdad me encantó este carro, vuelvo a insistir, este rojo, o este verde, o el 121, y 123, me encantaron, son creo que de los, en cuestión del colorido, o que se ven muy diferentes a los demás corredores, son mis preferidos, obviamente hay carros también muy bonitos, pero estos me gustan por ser, o que marcan la diferencia, aquí les voy a dejar las fotos como siempre de Jonas, de este carro, o este corredor número 123, el cual espero sea de tu agrado, dame tus comentarios, y como siempre recuerden que un servidor, soy Jorge Arias de McQueen Cars Coleccionistas, y como siempre nuevamente les mando un fuerte abrazo a todos, y buen fin de semana, hasta luego, bye! Música 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 Música